Antena 3 Noticias suma 40 meses de liderazgo con de 6 puntos de ventaja sobre informativos Telecinco. Antena 3 Noticias encabeza el ranking de las audiencias de abril, y ya van 40 meses consecutivos de liderazgo. La oferta informativa del canal de A3 Media pierde fuerza respecto a marzo, pero aún así consigue destacar sobre sus rivales con un gran 17,7% de cuota de pantalla y 1,868, 000 espectadores. En la sobremesa de lunes a viernes, el informativo de Sandra Golpe arrasa con un 20,6% de Shari y 2,065, 000 espectadores. Por la noche, Vicente Vallés reúne a una media del 17,7% y 2,049, 000 televidentes, gracias también en parte al gran arrastre que le deja pasapalabra tras finalizar el rosco. Informativos Telecinco es la segunda opción más vista con un 11,4% y 1,214, 000 en el promedio de todas sus ediciones. La primera de ellas firma un 13,6% de cuota y 1,367, 000 espectadores, mientras que el informativo de Pedro Piqueras cae por la noche hasta un 9,1% y 1,068, 000. El telediario de la 1 acaba el mes con una media del 10,4% y 1,119, 000. En la sobremesa registra un 10. 6% de Shari con 1,062, 000 espectadores, y por la noche consigue imponerse a Telecinco con un 10,2% y 1,205, 000 fieles. En el caso de la sexta noticias, termina el mes con un 7,4% y 637, 000. En fin de semana, Antena 3 Noticias también lidera con los informativos presentados por Mónica Carrillo y Matías Prats. Que anotan una media del 14,9% y 1,521, 000. La segunda posición es para Telecinco, 11, 5% y 1,188, 000. Y la tercera para la 1,10, 4% y 1,088, 000. La sexta firma un 6,7% y 537, 000 en su franja.